¡Hola a todos amigos y amigas! Bienvenidos a un nuevo video más aquí en Crackball Y ojito porque vamos a estar hablando sobre la Champions Porque tenemos los primeros semifinalistas El Milan y el Real Madrid Ganan los equipos grandes Vamos a ver todo esto de detalle Y vamos a estar analizando específicamente el partido del Milan contra el Napoli Amigos, que para mi sin duda alguna Merecieron clasificar, jugaron una mejor clasificatoria Se notaba, ¿no? Que sabían jugar esta competencia Que tienen 7 Champions aquí en el parche, amigos Pero para mi esto fue una acción que claramente condicionó el partido, amigos Este penal, claro, güey O sea, claro, como una casa, amigos Que no se marca sobre Irving, el Chucky Lozano, amigos El mexicano llega primero a... Bueno, igual no toca la pelota, güey Pero iba justamente a darle cuando Leao toca primero el pie de Chucky, güey Casi se lo dobla, o sea, casi realmente le puede hacer daño Porque se dobla totalmente el tobillo Saca después la pelota, amigos Pero para mi es un penale, güey O sea, si toca primero el jugador y luego la pelota No me importa, güey Tocó primero al Chucky, amigos Y bueno, se revisó, güey Pero ni siquiera mandaron a llevar al árbitro Creo que esto pudo sentenciar un poco todo esto, güey Porque justamente venía el Milan, amigos De un penal, güey Que falló Giroud, amigos Que atajó bastante bien el arquero De un golpe anímico, ¿no? De uno de estos goles a favor, güey Que no suman, pero... Este, que no suban al marcador Pero sí que suban anímicamente El partido hasta esta acción del penal Iba a 0 a 0, amigos Pero bueno Este, se condicionó Y bueno, después vino La locura, güey De Rafa Leao, ¿no? Que prácticamente Todos vimos esta grandiosa jugada Con la que básicamente Clasifica el Milan a semifinales Después de años y años de fracasos, amigos El Milan Uno de los equipos más grandes de Europa, amigos Regresa Eso me tiene también bastante, bastante contento Y bueno, como les digo Fue gracias a una jugada de total, ¿no? O sea, el gol no Es de Giroud, amigos Suma como una asistencia Pero bueno ¿Qué tipo de asistencia, güey? Porque este Rafa Leao, amigos Prácticamente toma la pelota en su cancha Antes de la mitad de la cancha, amigos Recorre prácticamente todo el campo Se va quitando jugadores Y al final simplemente la deja ahí Para que Giroud pueda empujarla, amigos Acá tenemos, ¿no? O sea, como les digo Cómo arrancó Rafa Leao O sea, la potencia que tiene es increíble, amigos Y bueno, fue avanzando Y lo iban molestando, güey No es como que simplemente agarró la pelota Y tuvo que correr O sea, lo iban molestando Se fue quitando defensores Y bueno, al final simplemente la dejó ahí Para que Giroud pudiera anotar el gol La gente va a decir que fue mejor Giroud Que Leao, ¿no, güey? Por eso, porque es el gol O sea, los que son resultadistas Pero bueno, claro que no De acá tenemos esto Lo que comentan acá Bueno, prácticamente Rafa Leao Parecía Mario Bros, güey Cuando toma esta estrella, amigos Que te hace rapidísimo Bueno, pues eso fue lo que pasó Bien lo de Giroud Que le volea ahí el zapato, güey, ¿no? Que se lo limpia Porque fue impresionante la asistencia Y bueno, aquí además tenemos Estos lamentables del Chelsea, amigos Que bueno, ya sabíamos Ya se los había dicho, amigos Yo no tengo ningún tipo de esperanza En lo que pasó, amigos Es lamentable el equipo, amigos El Chelsea es un equipo Totalmente de broma, güey O sea, tiene tantos jugadores Tanta plantilla No juegan a nada De los últimos Me parece 80 tiros Llevan nada más un gol, güey O sea, como les digo Lamentables Y bueno, el Real Madrid Claramente que tuvo que Bueno, no tuvo Tuvo y ganó, amigos En la eliminatoria Pero bueno O sea, vean acá las fallas, güey O sea, por ejemplo Esta de Kanté En la primera parte Que yo no sé por qué no la baja Por qué no O sea, vean el espacio Que tenía Kanté, amigos Y bueno Se acelera Remata con su pierna Que no es buena, güey Y claramente Que iba a pasar esto, ¿no? Acá tenemos esta falla, güey Lo de Kanté Es, como les digo Lamentable En general Lo del Chelsea Es totalmente lamentable Porque si esta acción La hubiera tenido Contra otro equipo, amigos Contra el Barça, por ejemplo Estoy seguro Que la clava en el ángulo, güey Porque también la chorra Del Real Madrid Es una cosa que hay que ver También acá lo que saca También Courtois Pero creo que es más falla De Cucurela, güey Que tarda bastante Remata ahí prácticamente A donde sea Y otra falla que tiene Como les digo El Chelsea Que de por sí No tiene tanta efectividad Y obviamente Que los tenían que vacunar, güey Llegó Rodrigo, amigos Bueno, que festejó ahí Como el bicho, amigos Y también Prácticamente el partido Se acabó aquí En minuto 66 Lampard Nadie sabe por qué, güey Saca a Enzo Fernández, ¿no? Que no te voy a decir que tuvo un partidazo Pero claro que estaba rindiendo Y bueno, lo saca, güey Y entonces ahí prácticamente Se acabó el partido No tiene ni idea Lampard Y este ya vino después El segundo gol Igual de Rodrigo Con una asistencia de Valverde Que es lamentable Que un agresor, amigos Este jugando, güey O sea, que no tenga Ningún tipo de sanción, amigos Después de que le pegó Un jugador Este, al terminar un partido Pero bueno, ahí sigue, ¿no? La impunidad del Real Madrid, ¿no? Los que son Los que son afectados, güey Pero bueno Bueno, amigos Déjenme su opinión acá abajo En la sección de comentarios Esperemos que Guardiola Se pueda clasificar El día de mañana, amigos Y el Manchester City Pueda sentenciar al Real Madrid ¿No? Al menos nosotros Como culés queremos esto Estamos en un dilema, ¿no? Porque igual Y que el Manchester City Que se clasifica a la final Puede complicar un poco El balón de oro de Leo Messi Igual y lo que le conviene Más a Messi, amigos Es que el Real Madrid Pueda eliminar al Manchester City Pero, este Por supuesto que a nosotros Como culés, amigos Como aficionados del Barça Claro que no queremos Que el Real Madrid Siga avanzando Queremos que Guardiola Alguien de casa Les pueda dar por fin Su merecido Este, pero bueno Tenemos también Como este comodino Güey, que en caso De que pase el Madrid Güey, a pesar de que no queremos Pues bueno Igual favorecería un poco más Para que Haaland No pueda competirle Este, al 100% El balón de oro Que tampoco tendría que ser, ¿eh? Porque esta temporada El torneo más importante Que se jugó en la Copa del Mundo Se la llevó Messi Pero sabemos que podrían Empezar a pujar, ¿no? Que no quieren que gane Lionel Entonces, este Bueno, ese sería como El handicap que tenemos Pero tampoco tanto, ¿eh? Porque también se avanza el Madrid Sabemos la maquinaria que tiene Y lo que van a hacer Para que gane Benzema O Vinicius, ¿no? El balón de oro Si es que pueden ganar La Champions Pero bueno Toquemos madera Ojalá que esto no pase, amigos En este video Les mando un gran salud Y los veo ahí En los comentarios ¡Suscríbete! 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 Gracias.